Este pantalón lo tengo que quemar porque... Solo quería deshacerse de la prenda que tanta repulsión le causaba al recordar la terrible experiencia que pasó en un bus del Metropolitano. Hubo un hombre, un hombre en la mañana, que estaba masturbando detrás de mí, me estaba tocando. La talentosa actriz y cantante Magali Solier, protagonista de la galardonada película La Teta Asustada, fue víctima de un depravado que afortunadamente logró ser captado por las cámaras de seguridad de la estación del Metropolitano en la avenida Aramburú. Este es el momento en el que Solier llega acompañada de su manager, sin imaginar lo que le tocaría vivir. Tras la agresión, retira del bus al sujeto, le increpa y seguidamente le da una merecida bofetada ante su ridícula mirada intentando unas disculpas. Le tiró un codazo y luego le tiró una cachetada ahí afuera. Pero su indignación no terminó allí, ya que la ganadora de un oso de oro en Berlín y cuatro premios Goya, solo recibió la indiferencia de la gente. Como dije, no había policía, no había alguien a quien decir, mira, este hombre me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, pero no, y la gente no reaccionó. Tras denunciar el hecho en la comisaría de San Isidro, Solier recibió la solidaridad de la empresa Pro Transporte del Metropolitano y desfogó su impotencia al ver al sujeto en un video. Está bastante nerviosa y nosotros, como decimos, lamentamos este hecho, invocar que ante hechos de esta naturaleza denuncien, apoyen a cualquier persona que se encuentra siendo agredida, notifiquen a las autoridades correspondientes. En las calles la gente deploró lo ocurrido. Es una pena más severa, ¿no? Porque ya está mal de la cabeza, ¿no? Es gente que está enferma. Sí me ha pasado y también me he visto. Y es algo, pues, se puede ir a los repelantes, ¿no? Pro Transporte garantizó la presencia de más personal que resguarde las estaciones. Pero está en uno denunciar este tipo de actos para que nunca más estos sujetos vuelvan siquiera a intentarlo.